¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, por ahí nos vemos este 13 de mayo lo que viene siendo los 15 años de Dulce Iracheta. Por ahí lo que viene siendo elegido Francisco I. Madero de Tula Tamaulipas. Pues bueno, por ahí a las 12 del mediodía será la misa en la iglesia San Antonio de Pada. Posteriormente a las 3 de la tarde será la comida por ahí elegido Francisco I. Madero y ahí estará amenizando el grupo La Potencia de Tula. Y en el bailongo a las 7 de la tarde por ahí estarán Los Cuatro Aces de Mauro Tobás. Pues bueno, por ahí nos vemos. Ahora sí que en esos 15 años de Dulce este 13 de mayo por ahí han elegido Francisco I. Madero de Tula Tamaulipas. Todos cordialmente invitados y arre porque nos alcanzan, oiga. Y saludos a mi comparito Lalo Mesa que es el padrino del video, oiga.